Hola, ¿qué tal amigos de Paquilo Cifras? Lejado Leche y Poncho. Y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un mazo de carne con herramientas que no son para mazo de carne. Tú agarras el martillo, agarras el tenedor. Yo tengo la mano jodida porque no importa. Vas a agarrar cintas de ciba y vas a pegar el tenedor. Esto pasa cuando no tienes plata para el mazo de carne que cuesta bastante plata. Entonces vamos a pegar, pero es un momentito que la mano me jode. Pero ya lo tengo, ahí está, ya lo agarré, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Y listo! Mazos de carne para pegar a pedazos de carne y aguacharlo. Yo no hago esto porque yo tengo martillo en la casa y yo tengo mazo de carne. Gracias, esto es Paquilo Cifras.